Extiendo un extraño luto Rezando otros novenarios Con ritos desentonados En tristeza de otros pueblos Y así nos iremos yendo Y así nos vamos quedando Como quien va deshojando Las flores de sus anhelos Y entonces la carretera Dejó de tener desvíos El miedo y el sinsentido Se encuentran en la frontera Tal parece que el camino No lleva ningún destino Y cada salida nos lleva A una misma calle ciega Y cada salida nos lleva A una misma calle ciega Cuando sientas que un vacío Que lleva a la delantera Quizás sea la resaca De esta eterna borrachera Muchos abren sus ojos Buscando las mismas estrellas Sin embargo Muchas de ellas flotan muertas En la nada Y entonces la carretera Dejó de tener desvíos El miedo y el sinsentido Se encuentran en la frontera Se encuentran en la frontera Tal parece que el camino No lleva ningún destino Y cada salida nos lleva A una misma calle ciega Y cada salida nos lleva A una misma calle ciega 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 Y cada salida nos lleva